Saludos para que estés grabado ya, ya, un saludo a todos ya. Vamos a tratar de... Con cariño para vos, si, con la... No tenés ni un problema. Ahora sí, ahora sí lo en la época, ¿no? Sí. ¡Pues favor! Así que, a ver, no se quito... No, si estuve grabando. Un saludo. Porque ya, la foto ya es demasiado. ¿Y acá? No, estoy grabando. ¿Estás grabando para... ¿Estás grabando? Saludos para Villapano, sí. Un saludo ya a los despadridos de Mariano. Ah, ya, saludos, saludos a Mariano. A la gente de Ancud. Lo hemos pasado muy bien acá. ¿No se vieron en línea? Ah, ya, los chicos se van, quedamos un poco tristes, pero... Igual, igual les hicimos un bailar, es bonito. Oye, atención, con el cariño, de parte de la casa aquí, de los chiquillos, muy bien. Ahí está el enemigo Marcelo, la Marcela, que nos ayudaron. ¿Marcelo y la Marcela? ¿Marcelo y la Marcela? ¿Marcelo y la Marcela? Ah, Marcelo y el cuadrado. ¿En ti, Cremilda, aquí está, ahí, miren? Sí, muy bien, muchas gracias por todo. Gracias por la atención. Lo hemos pasado muy, muy bien. Estamos muy contentas de tenerlos los chicos acá. Y estoy feliz. Y que se vayan. Y lo mejor... Estoy feliz porque se van. Y lo mejor de todo fue que se portaron muy bien. Y todos se portaron súper bien. De eso que quieren ir. De eso. Saludos para todos por allá. Ya, listo, no. Eso es que le escucho a mi mamá, que se portaron bien. De eso. Después lo he visto. Sí. Se lo llevó a Marco y lo he visto. A la Marcela nos fueron, pero... O sea, nos fueron. No, 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 no